Vale chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy por aquí en Barcelona porque Como veis yo tengo las maletas preparadas porque hoy me voy a viaje Como os digo, descubriréis en el vídeo de hoy dónde voy a estar estos días Mi primer viaje del año, ¿vale? Estoy súper contento Ya que uno de mis propósitos justamente este año es viajar lo máximo posible Y descubrir el mundo lo máximo posible Bueno, sentémonos que quiero comentaros algunas cosillas La primera de todas es que otro de mis objetivos, hablando de esto este año Es sacarme bien la carrera que estoy estudiando Como ya os dije, en noviembre, diciembre estuve muy liado estudiando bastante Estas notas de... bueno, estos exámenes, primeros exámenes de la universidad Y ya tengo las notas, las voy a estar poniendo por pantalla Como podéis ver, gracias a Dios está todo aprobado La que no me esperaba para nada aprobar y la he probado es mates con un 5,6 Y las demás, pues bueno, como veis, algunas con 7, contabilidad 6,8 Y la que mejor me ha ido es derecho, que he sacado un 7,8 O sea, las notas bastante bien, estoy bastante contento Espera, espera, no os quedéis traumados Pero os voy a dejar por aquí, si puedo recuperarlo El audio que les envía a mis padres y amigos Cuando me había enterado que había probado mates Escuchad, eh ¡Aprobado mates! Bueno, en general, que estuve bastante... pues me motive muchísimo, ¿sabes? No me esperaba a probar matemáticas Uno de mis objetivos para este año que empieza bien Que es, pues, pasar bien el curso Estoy por aquí también porque os quiero enseñar Os dije que me había pillado la play También estoy bastantes días haciendo directos en Twitch, ¿vale? He empezado a hacer directos en Twitch Y os voy a enseñar un poco cómo lo tengo montado por aquí, ¿vale? Pues aquí veis básicamente la play Aquí tengo un micro que no sé de dónde lo he sacado Lo tenía por curiosidad por aquí Y aquí, pues, esta pantallita Y este es mi setup por el momento Os dejaré por aquí mi canal de Twitch Si no, también lo tenéis en la descripción Seguirme, ¿vale? Lo aviso por Instagram Porque voy haciendo directos, pues, dos o tres a la semana Y ahora empezaré a jugar con suscriptores Ya estamos por aquí, por el aeropuerto Y vamos a hacer el check-in y todo el tema Como veis, estoy ya en el barrio Bueno, pues, ya llevo un tiempo Y he tenido la suerte de que, mirad Estos tres asientos están libres Y me estoy aquí, pues, apalancando un poco Es muy fuerte Chau 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 Y Vale pues chavales, bienvenidos a una aventura más, a un nuevo vídeo más Ayer empecé el vídeo pero no seguía que estaba súper cansado Llegué de noche aquí, estamos hoy en Fuerteventura Y concretamente en la zona del Cotillo, creo que se llama esto Y he venido con unos amigos básicamente Y lo que hemos hecho como habéis estado viendo con las tomas Es que hace bastante viento Es, hemos alquilado esta furgoneta de aquí Y dormimos aquí dentro y todo Ahora vamos a ir a alquilar ya las tablas de surf Y básicamente este es un viaje de surf en el cual vamos a estar surfeando Y os lo voy a enseñar, vale, ya que el surf es un deporte que recientemente me ha empezado a gustar mucho Y con los amigos nos hemos animado a un grupillo Y vamos haciendo viajes de vez en cuando Y creo que es un contenido que puede ir muy bien al canal Y que puede entrar muy bien al canal, vale O sea que hoy vamos a hacer esto Vale pues chavales He estado al mar muy mal, no he grabado nada, vale Porque he tenido miedo de llevarme la GoPro Ya hemos salido, ahora vamos a ir más para allá Porque parece que está mejor Pero por aquí han puesto rojo O sea están los socorristas por ahí Sacando gente, o sea Hay una corriente muy fuerte, hay mucho viento Y está el tema bastante jodido Pero bueno, vamos a ir para allí Donde hay más surferos, no se ve Pero la GoPro Y vamos a hacer algo Vale, volvemos al ataque señores Al ataque Oh shit, la foto ¿Eh? Mira Vale, tío, me cago en la puta Tenía la GoPro, espera que os lo voy a explicar Yo me la pela esta Tenía la GoPro Aquí, y se me ha caído en el mar Tercera vez que pensé que la había perdido He perdido tres putas He perdido tres putas golfos Y esta se me ha caído Y digo, bueno, pues la he perdido otra vez Qué mala suerte tengo Estaba caminando Y pum, piso algo Lo miro y era la GoPro, tío Es que qué probabilidad caer De una vez la pierdes Volverla a encontrar Qué suerte tengo Tengo un poco, ¿vale? La furro que tenemos A ver Aquí os enseñaré esta noche, ¿vale? Como dormimos Es un poco random Ponemos aquí una cama y tal Y aquí arriba lo que está muy bien Es que tenemos Este aparatito Y aquí ponemos todas las tablas Y así pues van sujetas Y aquí estamos Estamos todos Bueno, lo tenemos bastante desorganizado Pero bueno Vale, pues chavales Ya nos vamos a dormir, ¿vale? Si no ha quedado claro Si dormimos en esta furgoneta Que os he estado enseñando antes Con las tablas y todo Ya nos hemos cambiado de playa, ¿vale? Ahora no se verá nada Porque está todo oscuro Pero estamos aquí en una playa Que se llama Playa Blanca Que es la que estaremos surfeando mañana Hoy hemos estado surfeando Una que se llama Playa de las Rocas Y bueno, en definitiva eso Y mañana sí que intentaré traeros Pues un poco como surfeo y demás Para que lo veáis Ya que en el día de hoy Sí que no he estado grabando mucho Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chavales No sé qué debe ser Esperad No sé qué hora debe ser actualmente No sé qué hora debe ser actualmente Pero hemos empezado hoy Súper pronto Con mi amigo San Como a las 8 o así A surfear ya Y hemos hecho buenas rondas Y ahora será como a las 11 o así Ya estamos acabando Porque viene más gente y tal Ya no mola tanto, ¿vale? Pero ha estado muy, muy guapo Vale pues chavales Ya he vuelto de surfear Mis amigos aún no están Pero voy a aprovechar que ahora estoy solo Y os voy a enseñar como tenemos juntado el tema Porque no sé si lo sabéis pero dormimos Aquí en la furgoneta y todo Lo hacemos todo en la furgoneta O sea que os voy a enseñar un poco el setup que tenemos montado por aquí A ver tampoco es gran cosa vale Pero simplemente os quería enseñar que bueno Aquí es donde dormimos vale Básicamente bajamos los asientos de atrás Y el maletero ya que es bastante espacioso Y ponemos este colchón del super quechua Lo hinchamos un poco menos vale Porque aquí como veis hay un hueco Y para que se adapte mejor Los asientos de delante también los bajamos Y los tiramos para atrás al máximo Y la verdad que queda una cama estirada por aquí Bastante fina y por aquí pues Compramos un poco de comida vale Ya que como os digo viajamos a diferentes playas Entonces nos ponemos a dormir aquí Nos levantamos temprano Comemos algo rapidito Unas galletitas y tal Y vamos a surfear Y somos como los primeros en llegar a la playa Y la verdad que mola bastante vale Es la segunda vez que lo hago Esto de pues alquilar una furgoneta O ir con tiendas de campaña Y acampar directamente a las playas Y la verdad que estar en contacto con la naturaleza y tal Es algo que me gusta bastante a mi por lo menos Vale pues chavales Estamos por aquí en una especie de dunas de arena Y hay por aquí por Fuente de Ventura Hemos venido a ver la puesta de sol Y a hacer un poco unas fotos y tal Y eso está bastante fino este sitio la verdad Mañana ya nos vamos Pero mañana lo que haremos es hacer por la mañana Una sesión super temprano Porque hoy cuando mejor hemos surfeado ha sido por la mañana De surf y después nos iremos creo que hacia la una o así Ya tenemos el avión Y volvemos pues ya a la rutina A la universidad y todo el rollo Chavales no he grabado nada porque Que estoy reventado No me encuentro muy bien Hemos cenado una hamburguesa y tal Y no Es que no me encuentro bien de verdad Y ahora igual vamos a un hotel Porque como os digo estamos todos muy petados Y si encontramos algún hotel baratillo Ya haremos la última noche Ya la última Noche del lujo Una habitación en un hotel Joder Esto está super tranquilo Son como las 11 de la noche Y no hay nadie por esta calle Que representa que como os he dicho Que es la principal De esta isla Es el pueblecito más famoso Y aquí es donde están todas las tiendas y tal Chavales pequeña puta actualización Hemos encontrado por booking Como es como un camping vale Pero mirad O sea Toda esta casa de aquí Esto de aquí Lo tenemos para esta noche Y nos ha costado como Como 50 euros o 60 Entre 3 O sea Nos sentimos gilipollas Porque ¿Por qué cojones? No lo hemos alquilado antes Y nos hemos estado aquí Mirad esto tío O sea Por 60 euros la noche Que entre 3 es 20 de la noche Esta casita Voy a enseñar la parte de abajo Por ejemplo Aquí veis Los subnormales Aquí el baño y tal Esta de puta madre De lo justo esta tío Es que Es que Es que no me lo puedo creer tío No funciona No funciona Dario No funciona Estaba en teleno Nuestro amigo está a punto de perder Este avión Vale pues chavales Pequeña actualización Llevamos ya una horita Aquí en el aeropuerto ¿Vale? Porque Mi amigo como habéis visto Él estudia Madrid Entonces ya se ha ido Pero yo Y otra amiga más Vivimos en Barcelona Entonces estamos esperando Al vuelo de Barcelona Ya no tenemos el coche Ni nada Porque estaba a nombre de mi amigo Y tenemos que esperar Aquí hasta las 7 Es decir Aún nos quedan Pues 4 o 5 horitas O sea que el plan Será mirar vídeos en Youtube Y intentar que pase el tiempo rápido Como podéis ver Aquí acaba mi viaje Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros Y nos vemos En otro vídeo más para el canal Adiós chavales Puch